¡Aplausos! 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 Si no estás triste No te he venido la lenta No te he venido la lenta Pero es la que nos dio Solo un video No puedo pincar todo No me entiendan ¡Gracias! 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 Siempre que me es feliz Ella me ha vuelto a dar Quiero cantar Lo que pasa que comieras Es el perro van de robo Quiero que irá amai 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Básame y no me dejes olvidar de ti! ¡Básame y no me dejes olvidar de ti! ¡Básame y no me dejes olvidar! ¡Básame y no me dejes olvidar de ti! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!